Hermosa la calle, hermosa la mañana, hermoso el circuito, así que muy contento. Sobre todo para colaborar con el hospital regional en este aniversario. Exactamente, sí. Hay que colaborar con el hospital porque siempre está cuando uno lo necesita, así que es bueno participar en esta ocasión y ayudar al hospital. Estás logrando muy buenos resultados en los últimos tiempos. ¿A qué se debe? ¿El entrenamiento? ¿Al trabajo? Sí, el esfuerzo que hace uno día a día. Uno trata de mejorarse todo, carrera tras carrera. Y bueno, a veces sale, a veces no, pero siempre, siempre luchándola. ¿Salís afuera de la zona o tenés siempre actividad por acá nomás? Y no, últimamente estoy por acá, por la zona, por Dolor, Mina Clavero, Brochero. No he tenido la posibilidad de salir afuera, a Córdoba, a Carlos Paz, a algunos de la localidad de Punilla, pero bueno, mientras se pueda hacer una carrera que esté acá cerca, bienvenida sea, todo sirve. Felicitaciones por lo conseguido hoy y suerte para lo que se viene. Bueno, muchas gracias y saludos para todos. Sí, y bueno, muy contento porque es una carrera que siempre estuvimos esperando, creo que se hagan más carreras acá entre las sillas. Y bueno, podemos conseguir esta carrera muy linda que la organizó la Agencia de Deportes de Córdoba y bueno, con la gente de Villa Dolores. Y muchos atletas hubo hoy, gente de todas las escuelas que incentivaron acá a toda la gente de las escuelas, de Humboldt, vinieron chicas de, han sido compañeras mías en la escuela también, así que eso me pone muy contenta que haya muchas chicas y chicos que quieran coger. Y bueno, muy lindo el circuito, circuito nuevo, que es recoger toda la avenida San Martín y volver por atrás del hospital, todo es recogido por el hospital. Aparte, un lindo día para practicar deporte. Sí, hermoso el día de la mañana, está especial para coger. ¿Ahora qué se viene, qué tenés pensado hacer? Bueno, tenemos el mes que viene la carrera en San Luis y después tenemos la carrera en San Pedro, acá también, que la hace Francisco Ortega en San Pedro, también estamos convocados para ir a coger allá. ¿Siempre es lindo correr acá en su casa de local y ante su gente? Sí, por supuesto, es lo que siempre soñamos nosotros, que se hagan más maratona acá en Villa Dolores, porque cuando vamos a otros lugares siempre estamos invitados, sábado tras sábado en otros lados hay carreras. Acá tenemos, muy lejos las carreras que se hacen acá, entonces esto hace que, esta carrera de hoy hace que podamos ver cuántos atletas hay para poder seguir haciendo, incentivando las carreras tras la sierra. ¿Seguís con las mismas ganas de entrenar y estar siempre haciendo tu trabajo en el atletismo? Sí, a pesar de los años que pasan, sigo igual, entrenando, haciendo más gimnasia, me lleva a motivarme más estas carreras y bueno, estoy todo el día entrenando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!